Muy buenos días, compañeros de los diferentes medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan a esta conferencia de prensa. El día de hoy están aquí en la Cámara los dirigentes sindicales de cuatro subsistemas, los más importantes, agrupan a una matrícula de casi dos millones de jóvenes y son los subsistemas del CONALEP, del CECITES, del Colegio de Bachilleres y del Telebachillerato Comunitario. Vienen una vez más a la Cámara, como lo han hecho más de un año, pidiendo la solidaridad y el compromiso de todos los diputados federales, de todas las fracciones, porque son cuatro subsistemas de educación media superior que desde hace mucho tiempo, por dar una fecha casi desde el 2014, no se les ha retabulado, no hay homologación, no hay basificación y a pesar de que tienen una gran carga de trabajo con una gran responsabilidad con los jóvenes que hoy son estratégicos para este país, pues ellos han tocado todas las puertas, muchos diputados los hemos acompañado, hemos estado con ellos en marchas que han hecho, hemos estado en gobernación, hace poco firmaron una minuta con los responsables de educación y bueno, esperábamos que el 14 de agosto se les citara por el responsable de finanzas de la SEP para que efectivamente la minuta que firmaran pudiera comenzar a caminar. Sin embargo, se siguen dando largas y la gran preocupación que hoy ellos tienen es que está por llegar la propuesta del paquete económico para el próximo año y si no es ahora cuando se les incluye en una petición donde ellos mismos, junto con los funcionarios de la SEP acordaron un recurso extraordinario de más de tres mil millones de pesos, pues lo más seguro es que se les van a seguir dando largas para que esto no se pueda dar. En el caso del Partido del Trabajo como fracción es un acuerdo de todos los diputados encabezados por el profesor Alberto Anaya de estar con ellos, de respaldarlos, de acompañarlos y por eso es que estamos hoy con ellos. Vamos a darle la palabra a cada uno de los responsables de cada subsistema para que les den los detalles ya de la situación que ellos están viviendo desde hace bastante tiempo. Adelante. Muy buenos días compañeros de los medios. El día de hoy nuevamente estamos aquí diferentes subsistemas de educación media superior en este Frente Nacional de Lucha que integramos el CONALEP, los ICAT, los CECITES, los Telebachilleratos Comunitarios, el cual el día de hoy tristemente vamos a anunciar un movimiento, una acción que desencadena todo esto a partir de que el día 14 de agosto se nos debió haber dado o continuado esta mesa de trabajo que pactamos el 11 de julio con las siguientes autoridades que voy a mencionar ahorita. Mi nombre es Lucio Cuauhtémoc Mendoza Amaro, soy presidente colegiado del Confederado Nacional de los Sindicatos de los CECITES en toda la República Mexicana y secretario general en el estado de Zacatecas. Agradezco al grupo parlamentario del PT, en especial al diputado Alfredo Femat, por esta apertura y por este apoyo incondicional que no es de ayer, que no es de antier, que es de un peregrinar desde el año 2014. El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, el licenciado Oscar Flores Jiménez, quien integró esa mesa de trabajo, quien la encabezó, la licenciada Nora Rubalcaba Gámez, subsecretaria de Educación Media Superior, la licenciada Dolores Padierna Luna, coordinadora sectorial de enlaces legislativo, la maestra Floratania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a quienes les vamos, más bien ya les hicimos llegar vía remota este comunicado, donde anunciamos este Frente Nacional de Lucha, de estos diferentes subsistemas, donde albergamos a más de 120 mil trabajadores, donde ya lo dijo el diputado, atendemos no menos de dos millones de estudiantes de Educación Media Superior y que esto impactará en aproximadamente tres mil planteles en toda la República Mexicana. Quiero ser concreto y preciso, queremos la mesa de trabajo, queremos dar continuidad, pero se nos han dado largas para esta mesa de trabajo. Queremos que se nos incluya en el proyecto de egresos de la Federación 2024 por un aproximado de tres mil millones de pesos que se dará en diferentes porcentajes a estos diferentes subsistemas, pero de no ser así, el día 28 de agosto, próximo lunes, no iniciamos ciclo escolar, iniciamos con un paro de labores y además no implementaremos el modelo de la nueva escuela mexicana. Quisiera cederle la palabra a mis compañeros para que le quede más amplio este comunicado. Buenos días, mi nombre es Blas Escobedo, soy dirigente nacional de los maestros de Conalep. Queremos decirles que a la opinión pública que también nuestra lucha está legalmente autorizada en la reforma educativa de esta cuarta transformación. En septiembre del 2019, la Ley General de los Maestros y Maestras establece en el artículo 106 que se va a basificar a todos los maestros de las distintas modalidades de educación media superior y bajo ese principio legal nuestra lucha se está dando desde ese año. De tal manera que nosotros, como maestros del subsistema Conalep, somos junto con los otros compañeros de Telebachillerato que estamos en una situación muy complicada ya que no tenemos basificación desde hace muchos años de que fuimos creados. De tal manera que nos sumamos a este paro nacional. La responsabilidad obviamente es sobre los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública que no han cumplido su palabra. Tenemos ya varias reuniones con ellos y ojalá y puedan hacer, ahora sí nos escuchen para no llegar a ese día que va a ser muy lamentable y que los alumnos se queden sin clases el próximo lunes 28 que inicia el ciclo escolar. De todos modos estaremos al pendiente de eso y les agradecemos infinitamente su atención. Buenos días a los medios de comunicación, a la opinión pública. Pues en este orden de ideas, como han manifestado los distintos referentes y presidentes nacionales de los subsistemas, mi nombre es Celestino Jiménez Aparicio, presidente nacional del Frente de Trabajadores del Telebachillerato Comunitario. Quiero precisar tres situaciones que nos aquejan y que son las cuales se han traducido en más de tres mil millones de pesos que estamos nosotros solicitando sean etiquetados en este presupuesto de egresos que será ejercido en el 2024. Lo que estamos demandando es el tema de homologación salarial, tal cual lo gozan y tienen el beneficio los compañeros de Degetis. El tema de pacificación, porque hay muchísimos compañeros y compañeras que no gozan de este beneficio y lo cual es un derecho incluso constitucional. Y asimismo estamos pidiendo la recategorización y la promoción docente. Entonces, para nosotros es muy importante y enviamos este mensaje de manera muy precisa al presidente de la República para que a través de los distintos órganos y a través de los distintos poderes sea contemplada esta demanda central. No estamos representando a un grupo menor, es un impacto que favorece de manera integral el desarrollo de nuestros estudiantes y en ese sentido solicitamos que se den de manera puntual las mesas permanentes con los distintos titulares ya mencionados. Lo que menos queremos es generar una afectación en un plano nacional. En ese sentido, pedimos respetuosamente que de forma inmediata sean instaladas estas mesas para dar continuidad a los acuerdos generados en la minuta pactada. Le cedo la palabra al compañero para que igual manifieste su intervención. Buenos días, medios de comunicación. Mi nombre es Alejandro Mejorada Mejay, representante del Frente Nacional de Sindicatos de Colegio de Bachilleres de la República. Creo que al final de cuentas nuevamente venimos ante ustedes, ante la Cámara de Diputados para nuevamente solicitar el apoyo, la gestión. Hemos estado caminando no nada más de un año, sino han sido largos caminos, largos momentos de incertidumbre. Habíamos pactado en un primer momento que teníamos el pago de bienestar, las medidas de bienestar. Decirles que hasta este momento tampoco se ha cumplido al 100% ese recurso. Hay estados que todavía están en una cuestión de dilema con los representantes estatales en cada uno de los sistemas. Entonces, creo que no se ha dado cumplimiento a los acuerdos que se generaron desde el primer momento que se tuvo con gobernación. Había un avance, se truncó, se dieron otras situaciones. Nuevamente volvimos a tener las mesas de negociación con los representantes federales que acaban de mencionar. Y nuevamente volvemos a estar ante una incertidumbre porque en este momento también tenemos pendiente lo que es el pago de retroactivo del 2023, que no tenemos ni fecha. Quedamos que en las mesas se iban a establecer las fechas de pago, tampoco se ha dado. Y lo más importante también, que es la cuestión del presupuesto para el 2024 en el caso de Educación Media Superior. Es todo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, compañeros? No hay preguntas. ¿Alguien más de ustedes? Ok, yo nada más quiero agregar una cosa. Al ver que no hay preguntas, yo quiero agregar una cosa. Lo que está plasmado en la minuta de trabajo el 11 de julio, lo que está plasmado en la minuta que el presidente de la República anunció el día 15 de mayo que se cumpla, que se cumpla. Es la palabra del señor presidente lo que está en juego. Era lo único que quería agregar. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. Agradecer al grupo parlamentario del PT, en especial nuevamente al diputado Alfredo Femad, y que la lucha sigue y de no haber una respuesta favorable. El día lunes, 120 mil trabajadores, nos vamos a paro nacional, y alrededor de dos millones de estudiantes pues no van a ser atendidos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Los están apoyando? ¿Les respaldan esta medida? Ellos se presentaron a la Cámara desde hace más de un año. Desde el 2022 ellos solicitaron que se les atendiera porque traen un rezago desde el 2014 en lo que es retabulación, lo que es homologación. Y vinieron a la Cámara buscando el apoyo de todos los diputados, de todas las fracciones, fundamentalmente de la Comisión de Educación. Yo soy integrante de la Comisión. Desde el 2022 varios diputados estamos apoyándolos a ellos, primero porque estamos convencidos que hoy la atención a los jóvenes es un asunto de seguridad nacional, o los atendemos nosotros, o terminan del lado equivocado, como halcones, como gatilleros, y sentimos que cuando ellos se sentaron con la CEP y llegaron a un acuerdo, ¿cuánto costaba la retabulación, la homologación, la basificación? Junto con la CEP llegaron al acuerdo que eran más de 3 mil millones, cerca de 3 mil millones. Y se dijo que en el presupuesto del 2023 se les iba a incluir, cosa que no sucedió. Aún así, ellos siguieron por el lado del diálogo, del acuerdo, de la negociación. Siempre los hemos acompañado nosotros. Somos varios diputados del Partido del Trabajo, somos varios diputados de Morena, incluida la presidenta de la Comisión de Educación, Tania, ¿verdad? Y el asunto fue que el 11 de julio se hizo ya una mesa donde ya se hizo una minuta en forma y donde el acuerdo de los responsables de Educación Media Superior, junto con Oscar Flores, que tiene que ver con las finanzas de la Secretaría de Educación, pues llegaron al acuerdo que ya les iban a dar ruta. Y después de que firmaron ese documento el 11 de julio, que fue público, quedaron que el 14 de agosto se iba a dar continuidad, porque ellos lo que quieren es que en la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos que llegue, el día 8, pues ya venga contemplado, porque de no venir contemplado, otra vez les van a decir que lo que no está en el presupuesto, pues no se puede ejercer. Entonces, pues ya desde el 2014 tienen una lucha permanente. Ahora estamos hablando de cuatro subsistemas que agrupan a más de 120 mil profesores en el país, que atienden, que son más de 3 mil planteles y que atienden a más de 2 millones de jóvenes. Es una lucha necesaria, fundamental. Y uno, nosotros hemos sido solidarios como Partido del Trabajo, junto con Morena, de estar con ellos acompañándolo, lo vamos a seguir estando. Yo en lo personal incluso subí una iniciativa para darle carta de ciudadanía al subsistema del telebachillerato, que es el que más ha crecido de manera exponencial, porque fue creado con un decreto presidencial, pero al no tener creación propia, pues no tiene presupuesto, depende del gobierno federal. Y hay otro problema que ellos han estado señalando. La mayoría de estos cuatro subsistemas operan fundamentalmente con la parte federal. Como son subsistemas que se crearon bajo la modalidad de paripaso, muchos estados no aportan el peso correspondiente y de ahí el problema de que siempre están trabajando con el 50% del presupuesto que tienen, cuando los estados no aportan el peso correspondiente. Y de la Secretaría de Hacienda ya les informaron si están contemplando estos más de 3 mil millones de pesos. El problema que nos dice Hacienda, porque ya hemos estado también en gobernación, en Hacienda, es que nos dicen que para ello contemplarlos, ellos necesitan que la SED, la Secretaría de Educación, lo incluya en la propuesta del presupuesto de educación. Entonces, hemos estado por eso con Oscar Flores a decirle, oye, Oscar, pues es que necesitamos ir en la propuesta. Si ya está consensada la cantidad, porque fue con los analistas de ellos, pues incluyonos en la propuesta. Entonces, por eso es que ellos están desesperados, porque si no van a venir en esta propuesta un año más que van a seguir en esta lucha que hasta el momento pues no han visto. ¿No han hablado con Leticia Ramírez o con el propio presidente? Con el presidente no, con Leticia sí hemos hablado y les hemos pedido que por favor valoren, o sea, lo que hoy representan los jóvenes para este país, no puede haber dudas en cuanto al tema del financiamiento para la educación de los jóvenes. Es fundamental, es un tema de seguridad nacional. ¿Y este posible paro de labores? Pues va a ser un recurso que ellos tienen que hacer uso porque al no haber cumplimiento en las mesas y el día 14 quedaron de continuar con las mesas y no se da, ellos tienen que recurrir a lo que se les permite, a un paro nacional. Pues ellos lo único que quieren es que se vuelva a instalar la mesa, que sean incorporados en la propuesta del presupuesto que la Secretaría de Educación va a mandar a Hacienda para que venga en el paquete lo de los 3 mil millones, así de sencillo. Gracias a ustedes. Aquí podríamos hablar de los maestros. Aquí está el dirigente. Buenos días, ¿cuál es su nombre y su cargo? Blas Escobedo, dirigente nacional de los maestros de Conalera. Nos habían mencionado que, bueno, escuchamos hace un rato que, pues, si no les cumplen lo que les había prometido desde hace mucho, podrían acudir a un paro nacional de labores. Sí, es que estuvimos ya valorando esa situación. Obviamente, nosotros también estamos interesados de que se resuelva para no llegar a ese día fatídico que es el 28 y, obviamente, pues, tienen que entender las autoridades que eso afecta en un entorno político que está contrario más con los libros de texto. Creo que falta más madurez política por parte de los funcionarios de la SER para poder atender esta problemática que se viene el próximo lunes y que se puede ser aprovechado por los otros grupos de opositores. Y, obviamente, nosotros tenemos ya muchos años con esta problemática y no nos han hecho caso las autoridades. El año pasado tomamos el Congreso cuando se iba a aprobar el presupuesto, se abrió la mesa en gobernación y en gobernación también duramos varias citas con ellos y no resolvieron nada. nos mandan y nos mandan a la SEP y la SEP dice, pues, nosotros qué podemos hacer con Hacienda y así nos traen, de tal manera que se llegó al acuerdo, pues, en la minuta de que el 14 nos íbamos a reunir y ya están los números y todo, pero falta ahora sí que los agreguen al presupuesto de egresos. Creo que si no los agrega nos va a complicar a nosotros la situación como le hacemos con los maestros que a nosotros como dirigentes nos están exigiendo resultados. entonces eso sí es muy complicado para nosotros pero también se va a complicar para las autoridades y los padres de familia y todos ellos. ¿Qué es lo que implicaría un paro aquí? ¿Cuántos son? Sí, somos alrededor de más de 120 mil trabajadores de los cuatro subsistemas telebachillerato con ALEP y obviamente afectaríamos a más de dos millones de alumnos que no tendrían sus clases el próximo lunes. ¿Me repites el nombre? Blas Escobedo, dirigente nacional de los maestros de CONALEP en el país. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.